Música Comenzamos preparando un crujiente de almendro. En un bol vamos a mezclar el chocolate con el pladilé. Música Añadimos entonces la almendra granulada y la removimos para mezclar. Ahora vamos a juntar esta mezcla con los copos de maíz, aplastando ligeramente con la espátula hasta obtener una pasta. Música Podéis usar copos de maíz, arroz inflado, muesli o algún cereal que os guste más. Música En un aro de 14 centímetros con una tira de acetado colocamos la mezcla y la aplastamos hasta un grosor de un centímetro. Entonces lo guardamos en el congelador durante 20 minutos. Música 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 En un cazo mediano ponemos el puré de fresas y las fresas cortadas. Calentamos hasta los 40 grados centígrados. Removiendo constantemente con una espátula. Música A continuación le incorporamos la mezcla de azúcar y pectina. Removemos con la espátula para mezclar y llevamos a ebullición. En cuanto rompe hervir, retiramos del fuego y vertemos la compota caliente sobre el crujiente de almendras. Música Guardamos de nuevo en el congelador hasta que podamos manipular y desmoldar. Unos 30 minutos. Música Música Para preparar la mousse de queso y fresas, calentamos el puré de fresa junto con el azúcar. Dejamos que rompe hervir y entonces apagamos el fuego y añadimos la gelatina hidratada y escurrida. Removemos hasta que se disuelve por completo. Música Gradualmente, vertemos la mezcla caliente sobre el queso y vamos mezclando hasta incorporar. Música Y obtener una crema suave. Música Dejamos enfriar la crema hasta los 30 grados. Música Añadimos la nata simbemontada en dos veces. Primero una parte, mezclando suavemente y después el resto, del mismo modo. Música En un aro para tartas de 18 centímetros, con una tira de acetado en el interior, colocamos una capa generosa de mousse. Música Música Con una pequeña espátula, cubrimos todo el contorno del aro. Música Música Desmoldamos la compota de fresa y el crujiente. Música 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 Lo colocamos sobre la mousse justo en el cinto, con la compota hacia abajo, presionando un poco hacia adentro. Música Cubrimos con un poco más de mousse. Añadimos un extra más de mousse y entonces colocamos encima un disco de bizcocho Jogonda de 14 centímetros. Música En descripción os dejo un link al vídeo del bizcocho Jogonda. Música Música Rellenamos bien todo el borde del aro con la mousse y alisamos con una espátula pequeña. Música Debemos congelar esta tarta un mínimo de 4 horas, antes de aplicarle el glaseado espejo. Música 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 Desmoldamos la tarta completamente congelada y le aplicamos el glaseado espejo. Os dejo el link en descripción para que veáis como se prepara este glaseado. Le colocamos encima fresas, frambuesas, moras y arándanos frescos y decoramos al gusto. Música 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 Música